Como lo contábamos hace un rato, todavía nos daba los detalles de la Unión Europea pidiendo test de COVID negativo a los turistas de China que quieran ingresar justamente en territorio europeo. Bueno, Alemania claramente es uno de los países que se suma a esta situación de pedir en China test de COVID-19 negativos a los viajeros procedentes de ese país, según se anunció oficialmente desde el Ministerio de Sanidad alemán. Bueno, lo cierto es que para ello se modificarán las regulaciones pertinentes, esto de forma que los pasajeros, bueno, deban presentar por lo menos un test rápido de antígenos antes de poder emprender el vuelo. Eso informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado citado por medios alemanes. Está previsto que esta nueva regulación con la que Alemania sigue la recomendación realizada ayer por la Unión Europea entre en vigor a principios de la semana que viene. Según Lauterbach, es una buena decisión. Europa encontró una respuesta común a la situación pandémica en China. Esto lo dijo el Ministro de Sanidad, Karl Lauterbach. Bueno, con esta medida Alemania se suma a otros países como por ejemplo Bélgica o Suecia que endurecieron sus regulaciones en respuesta a la recomendación europea que no tiene carácter vinculante y que propone también el uso de mascarillas en los vuelos procedentes del país asiático.